Ay, pero Felipe Polanco, Boruga, trabaja en la película, porque claro, está el que lo aconseja para ser fiel y el que lo aconseja para ser fiel, porque hay hombres buenos que no son infieles, pero este es amigo de Felipe Polanco, este personaje, ¿qué es lo que hace hoy don Soilo Pipifuerte usted aquí hoy, Soilo? Que me han dicho que no le diga el apodo, que no mencione el apodo en el aire. Don Soilo, don Soilo, bienvenido. ¿Pipi? No, Soilo. No, pues yo tengo un hermano que eso no se puede decir. Vamos a quitar ese cojín. Don Soilo, ¿usted conoce a Felipe Polanco? Muy bien. ¿A mí no? ¿Conoce a Felipe Polanco? Sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted, don Soilo? Yo te la conozco, ¿cómo están? Sí, 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 ¿qué tal? Oyendo de la, del filme. Sí. Sí. De la película. Todos actores, ¿verdad? Sí. ¿Usted también? No lo intentamos. Yo dije, todos actores, y usted dijo, un juro. No le estoy dando la razón, que ellos son actores. Ah, todos son actores. Me pregunta, don Soilo, ¿usted cree que los hombres pueden ser fieles? Depende. ¿De qué? De con quién esté casado. Es un buen punto. A ver si lo dejan ser. Es un buen punto, claro. Esa no la entendí. Sí, porque es que usted sabe que... No, después yo le explico. Sí. Pero está yendo la trama de la película. ¿Quién fue el que le escribió la película? El caballero aquí. ¿A usted? Sí. Ajá. ¿Por qué usted quiere? ¿Usted es infiel? No, no. No, no, pero quiere ser fiel. Sí. Y pues entonces el que quiere ser fiel es porque es infiel. No, no, no. ¿La esposa suya sabe que usted hizo esa película? Sí, sí. Y participó con mucho también. ¿Ella? Sí, sí. En la parte militar. Ella también quiere ser fiel. O sea, que los hombres se entienden. O sea, que ella también quiere ser fiel. Sí, me imagino, claro. Se imagina. O sea, usted no está seguro. ¿Puede la cabeza en un mundo? ¿El suyo o el de ella? Yo hablo por mí. ¿Por usted? O sea, que usted sí quiere ser fiel. Claro que sí. Ya, le digo que sí, que quería ser fiel. Doña María Cera, no se destaque que estoy... Él quiere ser fiel. Los jóvenes, ustedes son que actores. Yo soy cantante y actúo. ¿Cómo es? Yo soy cantante y actúo. O sea, usted actúa cantando o canta actuando. Las dos. Las dos. ¿Y usted es fiel? Sí, sí, sí. ¿Y por qué usted? Sí, 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 está rápido. ¿Quién se va a meter el cuchillo? Las jóvenes, las jóvenes. Somos como todólogas. Sí, yo la vi anunciada en una cosa, que usted se desnuda en una obra ahí. Yo la vi. Bueno, no tanto así. ¿No se encuera en una obra? No, no totalmente, no. No, se quita parte de su vestimiento. Parte, parte de. Sí. Ah. Por cierto, Hotel Burles, vaya a verlo en Blumón. Javier Sábado. Javier Sábado a las ocho y media de la noche. Pero usted quiere ser fiel. Yo soy fiel. ¿A quién? Mire, yo le digo más rápido que yo. A mi esposo. ¿Eh? Yo le digo más rápido que yo. ¿Usted está casada? Sí, yo estoy casada. Uy, y usted le dice que quiere ser fiel a su esposo. Yo soy fiel a mi esposo. ¿Y de qué se ríe? Que no voy a caer en tu gancho. ¿En qué gancho? ¿Y qué es lo que está apuntando usted ahí? Es que quiere ser fiel. Ah, ¿quiere ser fiel? ¿Usted? Ella trabaja en la película. Ah, trabaja en la película, pero siendo fiel. Sí, 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 claro. ¿A la esposa? Sí. ¿Y él lo sabe? Claro que sí. ¿Cómo se llama la esposa? Alexander. ¡Ay, Dios! Gonzalo, pero ella solamente tiene un año de casada, o sea, que hay que preguntarle eso en unos añitos más. En unos cuantos años más. Ah, ¿y usted ha estado casada? Yo estuve casada. ¿En qué tiempo? Están felizmente divorciadas. 11 años. O sea, ¿usted sabe que no se puede ser fiel? Bueno, yo fui fiel por 11 años. Usted sí, pero ella no. Ah, yo no sé, yo no sé. Pero vamos a ver. No, usted dice que vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿A ver qué? ¿Qué usted quiere ver? No, 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 ni yo. ¿Usted quiere ver si ella es fiel o no es fiel? Yo quiero ver si ella lo va a lograr de aquí a un tiempo. ¿Usted lo logró? Yo lo pude lograr, pero fue difícil, fue muy difícil. Ella cree que es mejor que la rubita. Fue muy doy o no. Porque la rubita no la más tiene un año. Y ella duró 11. Dice que es mejor que la otra. Bueno, señores. ¿Ya usted sacó sus conclusiones sobre los actores y el leonismo? No, todavía. Ya usted me está votando. Claro, porque tenemos a Xiomara Fortuna. Y vamos a escuchar cantar a Xiomara y a conocer sobre su espectáculo. Pero yo lo veo nervioso, creo que le pasa. Pregunta si trabajó bien Felipe Polanco en la película. Ese sí, yo vi un corto. Muy bien. La verdad que nos han hecho excelentes comentarios, no solo aquí, sino en México. En México, ¿de Felipe Polanco? Díganle otra vez que no soy yo. O sea, que se lo van a llevar para México. Díganle otra vez que no lo pude apuntar. Quienes compraron la película nos dijeron eso. Oye, y el tipo que dice, ah, pero son dos. Ah, pero son dos. Ah, bueno. Yo voy a ir a verla. El moreno se detaca en la película. Sí. Sí, el moreno, porque todos somos morenos. Y usted se va a sumar a ser moreno. Yo soy morena. Usted no me está viendo. ¿Qué es eso ese día? ¿Eh? No soy, no, no le gustó que yo le diera eso. Ay. Bueno, a usted da, usted tiene que coger. Señores, felicidades.